Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Los fariseos, con algunos escribas llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos. Siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿Por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió, hipócritas, Bien, profetizó de ustedes Isaías, en el pasaje de la Escritura que dice, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El vano me rinde en culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo, Escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entre en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Los cristianos estamos llamados a vivir en un sutil equilibrio entre lo interno y lo externo. Entre lo que creemos y sentimos y pensamos y aquello que expresamos con nuestras palabras y especialmente con nuestras acciones, pero también con nuestras actitudes, con nuestro modo de posicionarnos en el mundo. Tenemos que vivir en un sutil equilibrio, porque ciertamente, ciertamente, lo que importa es lo interior, interior, porque es del interior, como dice Jesús, de donde salen aquellas cosas que manchan al hombre, aquellas cosas que enturbian nuestro modo de relacionarnos con el resto, nuestro modo de construir comunidad. Sin embargo, sin embargo, no podemos olvidar tampoco que eso interno se expresa, que eso interno se muestra en lo externo. El error que podríamos cometer sería el que cometen los fariseos, que preocupados de lo externo, que es bueno, porque ¿quién podría reprochar ahora esto que parece ser extraño en tiempos de Jesús? Y que el evangelista recoge, que los fariseos y los judíos lavaran los utensilios, se lavaran cuidadosamente las manos, hicieran el aseo en sus casas, cuidaran de la higiene. ¿Quién podría, en estos tiempos que estamos viviendo, en donde las medidas sanitarias son absolutamente necesarias y las consideramos imprescindibles para relacionarnos, ¿quién podría argumentar en contra de todo eso? ¿Dónde está el problema de la argumentación farisea y de lo que le reprocha a Jesús? Es que estos fariseos solo se quedaron en lo externo. Y de que estos fariseos creen que en el estricto cumplimiento de las medidas externas, externas, ahí se está jugando la verdadera adhesión a la fe, la verdadera religión, como esa ligazón que nos une a nosotros, que vivimos aquí y ahora en el mundo, con aquello que nos trasciende, con aquello que es eterno, a nosotros que vivimos en el tiempo, con aquel que es eterno. Tenemos efectivamente que respetar ciertas normas, tenemos que efectivamente cuidar ciertas etiquetas. Sin embargo, esas normas y etiquetas no son el centro, no pueden ser el centro, son un modo de expresar, son un modo de expresar y no se nos puede olvidar que es el modo, que es lo que expresa lo que importa, que es lo que está adentro. Si yo convierto mi fe en una serie de prácticas rituales, en una serie de protocolos, y me conformo con la estricta observancia de esos protocolos, ciertamente estoy descuidando lo verdaderamente importante. Muchas veces hay muchas personas que se hacen la siguiente pregunta, ¿y si yo hago esto o si dejo de hacerlo? ¿Es válida la misa? ¿Es válido lo que acabo de hacer? Porque resulta que me faltó tal cosa que me dijeron que tenía que hacer. Si su intención fue honesta, si su intención estaba en esta vinculación con lo eterno, en esta vinculación con el Señor que nos acoge y nos perdona, entonces la pregunta por la validez cae por su propio peso. No es justificar el descuido. No es llegar y decirnos si lo que importa entonces es lo interior, por tanto lo exterior lo dejamos de lado. No, porque lo exterior expresa lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos. Pero no podemos convertir la etiqueta, no podemos convertir lo exterior en la norma, en la norma que manifieste la calidad de esa vida interior que tengo que cultivar. Tengo que vivir en este sutil equilibrio, pero en este sutil equilibrio la vivencia interna es la que tiene que ir guiando mi caminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!